Hay juegos que se caracterizan por tener buenos gráficos, algunos por tener una grandísima historia, y otros por ser asquerosamente adictivos, y Zero Cyber es el ejemplo perfecto de este último. Este que a priori parece un survival algo inofensivo por su estilo pixel art, es de los títulos que me ha tenido pegado a la silla como un tremendo friki, y no necesariamente porque sea de estos juegos satisfactorios, de hecho es todo lo contrario, vas a estar cabreado todo el tiempo. Su historia te recordará a Stalker, las extracciones te volverán un tremendo adicto, y los enemigos, bueno, mejor te lo cuento más adelante. Así que si mis queridos compitas, estamos hablando de Zero Seabird. Zero Seabird es un juego que traje al canal hace un año más o menos, en su momento se encontraba en acceso anticipado, hoy por hoy el juego ya oficialmente está completo y en español, así que vamos a ver de qué está hecho esta huevada. Este juego nos lleva a Zero Seabird, un viejo búnker construido en la Guerra Fría después de que una planta estallara en 2017. Nadie sabe qué sucedió en realidad, pero dicen que hay una corporación llamada Carmesí que tuvo algo que ver, ya que esta gente se dedicaba a realizar todo tipo de experimentos nucleares. Por lo que nuestra misión no es tan solo sobrevivir, sino descubrir quién fue el causante de todo esto. Nosotros seremos este enano cuadrado. Y de primeras empezamos en el búnker. El búnker es de las pocas zonas seguras que hay en este mundo. Es la que no está infectada de radiación, en la que viven nuestros compitas y en donde estarás gran parte de tu aventura. Aquí no solo vives tú, sino también distintos NPCs. Tenemos al bartender, que es el que nos cuenta en dónde nos encontramos y qué pasó en este mundo, además de vendernos distintos objetos. Tenemos el informático, un compa muy misterioso, pero que tiene muchos contactos que son de mucha utilidad. Ya que aquí, entre más tratos se hagas con las personas, mejor relación tienes con ellas. Tenemos al doctor, él aparte de vendernos medicina, también nos cura de heridas o de radiación. Eso sí, el cabrón es un poquito carero. Además, en esta misma sala puedes ver cómo hay gente que ya están a punto de irse con Jesucristo. No se nota en las caras, porque no tienen, pero sí en los rastros de sangre. También aquí vive el general Artemovich, un miembro del ejército enviado para proteger a los ciudadanos luego del desastre nuclear. Te cuento de la vida de estas personas, no porque quiero que el video sea más largo y así poder ganar más plata, sino porque son muy importantes a lo largo de tu aventura. Ya que son los encargados de darte las misiones. Gran parte de la esencia de este juego consiste en hacer misiones como un reverendo enfermo. La primera misión que hice me acuerdo que se llamaba Primeros Pasos. Como tú apareces prácticamente de la nada en el búnker, la gente no confía en ti para darte misiones. Por lo que tienes que demostrar de lo que eres capaz. De la cuerda, hermano, agarra. Niño, no me jodas. Necesito coger juncos. Oh, soy hijo de la... Otra vez voy a morir. No puedo durar ni un día, gente. Me parece espectacular esto. Yo soy Zedman, soy de Ecuador, vivo en Latam, me enfrento al peligro todos los días y ahora mismo no tengo luz 14 horas al día. Es que estoy es en la mierda. Así que yo creo que con esto estoy más que cualificado para controlar a este cabrón. La misión consistía en sobrevivir en el bosque y matar a 5 lobos. Algo facilito. Así que yo me largo del búnker, agarro el tren, llego a la zona y no puede ser tan difícil. O sea, no creo que me... ¡Qué hijos de pu... Yo sé que el juego puede parecer pan comido, lo que tú quieras. Pero mi hermano, estás muy equivocado. Yo en la primera misión morí. Y eso que ya tenía experiencia en el juego. O sea, lo había jugado hace un año. No sé si es o muy difícil o es que yo ya soy demasiado malo, que también puede ser. De todas maneras, la repetí, logré hacerla y al regresar los soldados del búnker me felicitaron. Lo lograste, hijo de perra. Supongo que ya no eres virgen. Descansa y tómate un trago de vodka. Esta es exactamente la sensación que vas a sentir cada vez que logres terminar una misión. En este juego, hay misiones principales que son las que te van contando la historia, te dan mejores recompensas y por lo general también las más complicadas. Pero también tienes misiones secundarias, que son las que te da el informático o el general Artemovich. Aquí las recompensas son un poco mierda, no te voy a mentir. Pero al hacerlas, mejoras la relación con esa persona. Y esto hace que le puedas comprar nuevas y mejores cosas o vender artículos a un mejor precio. Una señal de que el mundo ya se fue a la recontra Gabor, es cuando te mandan a conseguir papel higiénico premium. ¿Por qué siempre en una tragedia mundial lo primero que se acaba es el fucking papel higiénico? No lo entiendo. Lo jodido en este juego no está en los objetivos de las misiones, sino en el mundo. Pocos videojuegos logran crear un entorno realmente posapocalíptico. Y Zero Siebert es uno de ellos. El mundo es la representación del peligro constante. No hay un lugar en el que puedas estar tranquilo. Tu primer peligro es la radiación. Que esta no está presente en absolutamente todo el mapa. Hay ciertas zonas donde hay más, otras menos. Tienes el típico detector que suena cada 5 segundos que te ayuda a controlar un poco este problema. Pero es que da igual. Cuando menos te lo esperas, ya estás escupiendo sangre. Aunque el mundo se ha ido a la mierda, hay ciertas especies animales que están vivas. Tenemos lobos, conejos, cuervos y también jabalís. Los lobos y los jabalís son directamente un maldito dolor de cabeza. Son animales sencillos de matar. El problema es que estamos rodeados de naturaleza, de carros destruidos. Y aparte tienes un rango de visión bastante limitado. Y si es de noche, ya directamente no se ve un carajo. Si vas a una misión en la noche, ya es suicidarte. El verdadero problema es que estos animales atacan en manadas. Tú puedes estar tranquilo, caminando, cuando de repente te encierra una jauría de lobos. Y te deletea en 3 segundos. Da igual que tengas una superarmadura, un RPG, lo que tú quieras. Si te encierran, estás muerto. Aún así, cabe recalcar que yo prefiero a los lobos antes que a las criaturas mutantes. Me encantaría explicarte de dónde salió este necrófago, pero es que no tengo ni la más remota idea. Me imagino que es una consecuencia de cierto nivel de radiación. Lo peor es que hay más mutantes que animales en este juego. Hay necrófagos, blinks, nidos, arañas mutantes, anomalías eléctricas. Y el peor de todos. PIC. PIC. En español, grande. Es un animal, como su nombre lo dice, grande y rápido. Que en vez de tener una cara como un animal normal, el cabrón tiene una boca con dientes gigantes. Yo no sé si soy el rarito del salón, pero a mí me gusta saber el origen de los enemigos en los videojuegos. Sobre todo en bichos tan raros como este. Lo busqué en internet y no encontré nada relevante, por lo que decidí investigarlo yo mismo. Mi primer encuentro con esta bestia salvaje fue en el laboratorio. Que por cierto, me costó la vida entrar en ese lugar. Tuve que encontrar una llave, enfrentarme a anomalías eléctricas. Ya dentro del laboratorio, me enfrenté a unas 900 arañas y a un nido de necrófagos. En todo ese trayecto estresante, frustrante y cabreante, me encontré con varios cuerpos de científicos de la Corporación Carmesí. De la que te hablé al principio del video. Y esta criatura también estaba allí, justo en la sala de experimentación. Así que mi teoría es que este bicho fue creado por los científicos de esa corporación. Es demasiada coincidencia que haya tantos cuerpos en este lugar. Además, una criatura como esta no podría entrar en una habitación tan remota como es esa parte del laboratorio. Sinceramente, y aún siendo un animal bastante feo, yo quisiera que fuera la mayor amenaza. Pero no. También hay facciones, hay otros soldados igual que tú que están en búsqueda de sobrevivir. También hay sustancias radioactivas en el mapa. Tienes que tirar un tornillo como en Stalker para poder detectarlas. Solo que, la pequeña gran diferencia es que este tornillo casi no se lo ve. Ya que el juego es en 2D y tiene la vista hacia arriba. Por lo que el tornillo es un gramo de arena. Y para rematar, hay lluvia ácida. Que igual, estos bichos serían sencillos de matar si no fuera por la jugabilidad. Zero Seabird, aunque no sea el juego gráficamente más realista, no se puede decir lo mismo en cuanto a su jugabilidad. Aunque a priori parezca un título sencillo, detrás de esos cuadrados hay un gran realismo y profundidad en sus mecánicas. Tienes una barra de vida, de estamina, de energía, de hambre, de sed, de radiación. Solo falta una que te indica cuándo tienes que cagar. Puedes morir por cualquiera de ellas. Por lo que es importante que estés alimentado y que estés tomando agua constantemente. Conseguirlo no es un problema. Ya que en cualquier lugar prácticamente lo encuentras. El problema es lutearlo. El luteo no es como en otros videojuegos que abres el inventario y ya ves todo lo que hay. Aquí el personaje tiene que ir rebuscando en cajones o en bolsillos. Por lo que no ves toda la primera. Y con todas las amenazas que te mencioné anteriormente. Créeme que es de las partes más estresantes. Que el cabrón se demora unos segundos porque está buscando. Bueno, no pasa nada. Pero es que en ese tiempo puede caer lluvia ácida. Puede caerte una jauría. O una facción con ganas de borrarte del mapa. Que si decides enfrentarte a ellos. Prepárate. Porque tienes que jugar con cabeza. Ya que el funcionamiento de las armas también es bastante realista. Todas tienen una durabilidad que entre menos tenga. Peor funciona el arma. Cuando ya está un poco dañada. En pleno enfrentamiento se puede bloquear. Dejándote en la shit y muriéndote. Que esto ahorita lo cuento tranquilo. Porque ya estoy grabando el video y ya escribí el guión. Pero si te diría las veces que casi destruyo el puto mouse. Porque se me bloqueó el arma en pleno rusheo. Sinceramente no me lo creerías. Además puedes personalizar cada una de ellas. Con mejores accesorios como miras, tambores y cargadores. Para mí una de las mejores armas es el sniper. Ya que tienes mejor alcance y puedes matar de un balazo. Eso sí. Si te atacan varios estás jodido. Esta arma no te sirve. Pero también tienes rifles, escopetas, pistolas. Hay una barbaridad de armas y combinaciones. Ya depende de ti cuál a ti más te guste. Al inicio como es normal empiezas con un arma que deja bastante que desear. Que a medida que avanzas ya se vuelve inservible. Yo esto lamentablemente lo entendía a las malas. Yo con la primera arma quería matar a los animales, a las criaturas mutantes y por poco salvar el planeta. Por hacer este chiste habré muerto unas 50 veces en el laboratorio sin exagerar. Y es aquí donde entra el pensar. El no jugar a lo pendejo como lo estaba haciendo yo. Porque el juego es muy estresante. Cuando repites una misión, te matan, la vuelves a hacer, te vuelven a matar. Logras cumplir el objetivo, quieres irte a la zona de extracción y en ese trayecto te matan otra vez. Sí, es cabreante. Hay cosas que simplemente no puedes controlar como lo es el mundo salvaje. Pero sí puedes controlar tus mejoras. Zero Cyber cuenta con un amplio sistema de mejoras tanto para tu personaje como para tus armas. ¿Te acuerdas del búnker? Tú tienes una habitación donde puedes construir kits. Estos kits te permiten craftear objetos además de que te dan habilidades pasivas. Por ejemplo, el kit de enfermería te permite crear medicinas y además te da un 10% menos de probabilidad de sangrado. El de campo de tiro te da más daño y así con cada una de ellas. Además, también tienes habilidades. Hay varias para luchar más rápido, para tener más energía o para llevar más peso. Aquí ya depende de tus necesidades. Zero Cyber es un juego que te sumerge en un bucle infinito estresante pero satisfactorio. No sabes la alegría que te da cuando vas a un lugar, limpias la zona, cumples con la misión y te vas sano y salvo. No sabes lo intrigante que es la historia. Lo satisfactorio que es mejorar el búnker, tu equipamiento, tus armas. Es un videojuego que tiene pocas mecánicas pero diseñadas de manera perfecta para divertirte constantemente. Además de ser un survival distinto a todo lo genérico que hay hoy en día. Que por supuesto, este juego lo puedes conseguir en Steam pero también en eneva.com. Con el link de la descripción lo puedes comprar a un precio un poquito más barato, además de que apoyas al canal. Así que muchísimas gracias si lo haces y si no, pues gracias también. Dicho esto, recuerda que le puedes dar un buen like al video, suscribirte al canal, dejar un comentario y ya me la saco mi hermanito. Gracias.